¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Any worries at all when they collide so quickly after you got there? Bueno, yo creo que siempre hay que ganar el líder en este partido, te darás una buena oportunidad de ganar el partido. Creo que Carl, aparte de la golfe de la noche, sería muy contento con eso. Porque si te vas a ganar el partido, te vas a ganar el partido. No tu parte, no tu parte. Y yo creo que te vas a ganar el partido y te vas a ganar el partido. Pero, además de los cinco minutos después de la segunda mitad, creo que hemos perdido la parte del partido. Y es bueno para un manager que se va a ganar el partido. ¿Es bueno para un equipo que se va a ganar el partido? Creo que hay un equipo que tiene fuerza en la mesa. ¿Es bueno que se va a ganar el partido? Creo que sí. Estamos empezando a tener un rato ahora donde no tenemos que preocupar el partido en el partido. Porque aquí en el presidente Sombra, tenemos un equipo de trofee en el equipo. Tenemos tres o cuatro jugadores que no pueden jugar en el partido. Así que ha sido un poco de un jugador hasta ahora. Pero creo que con el tipo de ryan charles y Andy Sandell que están ganando el partido. Creo que estamos empezando a ganar el partido. Pero, Ramon ha estado bien. He ha estado aquí por un poco. Probablemente no tiene tantas minutos. Pero, ya sabes, ha llegado a ganar el partido. Pero, ya sabes, ha llegado a ganar el partido. Así que, ya sabes, ha llegado a ganar el partido. Así que, ya sabes, ha llegado a ganar el partido. Y, ya sabes, ha llegado a ganar el partido. Haynieot sets de ganancias. Ya sabes, soloianos habían comentado. Hemos hecho un poco de金 de ganar que lo hemos comprobar. Lo que hemos aprendido a ganar. Lo que tenemos que tratar de que obtener un gran premio de ganas. Hay algunas podras. Yo lo espero. Quiero que los jugadores se encuentran con todo lo que hemos tenido durante los últimos dos games. Pero es un gran juego en el friday. Pero con los respuestas que hemos tenido y la conversación que hemos tenido, que estamos esperando para el friday night. ¿Están todos ok por eso? Sí, hemos tenido uno o dos que nos han dado un poco de knocks y bruises. Pero con todo el personaje que hemos tenido, todos se han declarado fitos por friday. ¿Has sido una gran respuesta desde el partido de Lincoln? ¿Has sido una gran respuesta desde el partido de lucha? Sí, por supuesto que no podrá matemáticamente hacer eso, pero creo que psicólogicamente se puede ponerse en una posición muy saludable. Porque ya tenemos que tener otra parte de tres home games en la forma de form, y creo que se puede ganar uno o dos de ellos. Pero lo que estamos haciendo ahora es que el partido de la liga a lo mejor de la liga su actitud, su compromiso y su actitud. Gracias por ver el video.